En Cali, la Policía Metropolitana sostiene acciones operacionales para evitar la alteración del orden público o la comisión de actividades ilícitas que afecten la seguridad ciudadana y la movilidad y tranquilidad de los habitantes. Ya se ha hecho un trabajo muy coordinado entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, también las entidades de control como la Procuraduría, la Defensoría, la Personería, donde hemos logrado no solamente en Cali, sino en la área metropolitana varios desbloqueos. Entre ellos tenemos el realizado en el sector de Candelaria, ahí en Cabaza, también en lo de Yumbo, en el sector de las Américas, que también ya está totalmente bloqueado, y en Jamundí, en el sector de Bonanza. Aquí en Cali se ha logrado ya el desbloqueo de lo que es el sector de Meléndez, el sector del Alpazo y Comercio, el sector de Zameco, allí en el sector del Ancla, también hemos logrado, con el apoyo de la Alcaldía en Nueva Latir, también el desbloqueo, y importante, toda la actividad que hemos realizado para controlar de que estas vías no vuelvan a ser bloqueadas. Aún quedan cuatro bloqueos en la ciudad. Para la habilitación de las vías, las autoridades preparan diversas acciones. Tenemos en el Puente de los Mil Días, en Puerto Rellena, en el sector de La Primavera y en el sector de Cali, que van a ser intervenidos ya según el cronograma que estamos manejando y unas actividades que toca realizar también con los entes de control. En el sector de Siloe también se logró, gracias a la Alcaldía, el desbloqueo, pero estamos ya haciendo un trabajo, primero, de incorporación directamente con ejército a estos puntos para lograr totalmente el control de la comuna. Los uniformados están llegando a los puntos que fueron desbloqueados para conocer los hechos que se presentaron y qué afectaciones generaron en la ciudadanía. El tema es que no se pueden bloquear vías, es un delito, porque eso está conllevando también a otros delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales y homicidios que hemos encontrado allí. Hasta nos han secuestrado policías como el día de ayer, el secuestro que nos hicieron a nuestro oficial que estaba en su turno de descanso y el homicidio también que se presentó en otro bloqueo. Vaya en paso del comercio a nuestro compañero, el patrullero Carlos Andrés Rincón. Eso hay que quedar muy claro que estas actividades son ilícitas y no se pueden bloquear las vías. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.